¡Ay! ¡Olvidé cerrar la puerta! ¡Familia! ¡Familia! ¡Todos a la sala! Escúchenme bien, por ningún motivo saldremos de la casa ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que... ¡Oh no! ¡Están afuera! En cualquier momento deben llegar los hombres cámara, ellos nos ayudarán ¡Oh! ¡Ya llegó uno! ¿Ven a enfadar...? ¿Por qué? ¡Chango! Los hombres cámaras perdieron la batalla Oye, pero allá vienen unos hombres bocinas Sí, ahora sí estamos salvados No están soportando, no soportan la canción Genial, entonces hay que ayudar a los hombres bocina Sasha, a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya no estás convencida Papá cerdito, ¿quién es esa tal Sasha? Ah, no sé, me equivoqué en la letra ¡Ah, qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Ay, no! Septiembre 28 De día Los monstruos se han apoderado de la ciudad Pipa ha convertido a muchos influencers y youtubers Esquibidi, esquibidi, esquibidi ¡Ja, ja, ja! Esquibidi, esquibidi, jeje, amigas Y yo de alguna manera sigo viva Esquibidi, esquibidi, esquibidi ¡No tienes idea de qué podemos hacer, ¿verdad? No, papá cerdito, no tengo idea ¡Ah, se metieron los esquibidis! ¡Ah! Detrás de mí, familia Pig Los protegeré Esquibidi, 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 esquibidi Si nos ayudan a esquibidis hacernos de Pipa Nosotros nos esquibidiremos del planeta Se irán del planeta Se irán del planeta Ok, tenemos un trato Se ponen contra mí Tienes una cita con la justicia, Pipa Con todos puedo Vengan Esquibidi, esquibidi, esquibidi Cuando Pipa fue eliminada Los esquibidi toilets cumplieron su palabra Y salieron del planeta Se fueron encima de un esquibidi toilet volador gigante O algo así Y todos en la tierra Al fin libres de los esquibidi toilets Empezaron una maravillosa celebración Y esa fue la historia de esquibidi toilet ¡Feliz Halloween! 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 ¡Feliz Halloween!